Me batizaste tú ni tu hijo, dueño del tambor Me enseñaste de nuestras raíces, de nuestro son Y ahora quiero darte las gracias y pedirle al Señor Que te cuide hoy y siempre, que tenga su bendición Porque yo he tenido suerte de ser parte de tu son Eres padrino mío, te amo de corazón Bajado siempre a tu lado con mucho amor Cuando oiga el repique tuyo me suena el corazón Tu sendero siempre deseo que sea el mejor Que te cuide Dios por siempre, que tenga su bendición Porque yo he tenido suerte de ser parte de tu son Eres ahijado mío, te amo de corazón Amor de padrino Brota del alma la inspiración Amor de padrino Te canto el son de corazón Amor de padrino Usa pañala y toca timbales Amor de padrino Hasta la piñata en forma de dron Y aquí celebrando juntos nuestra tradición Con esta herencia de Cuba cantando un son Son raíces muy aterradas al corazón Yo tocando y tú cantando Nada puede ser mejor Que te cuide Dios por siempre, que tenga su bendición Amor de padrino Te toco güiro, te toco mongo Amor de padrino Te canto siempre de corazón Amor de padrino Cantando juntos esta canción Amor de padrino Gozando siempre este rico son Amor de padrino Amor de padrino Desde la cuna La eternidad Eres mi padrino Eres mi yo Por eso pido por tu protección Amor de padrino Desde la cuna La eternidad Tuve mi orgullo Hasta la tuve Eres el hijo Que nunca tuve Amor de padrino Desde la cuna La eternidad Padre y amigo Siempre será Te lo digo con bongo Y con maracas Amor de padrino Desde la cuna La eternidad Nuestro cariño Que se mantiene Siempre fue así Desde que eras menes Amor de padrino Desde la cuna La eternidad Música 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 Amor de padrino desde la cuna a la eternidad El ritmo siempre muy oportuno Que tocan roc y hasta un son montuno Amor de padrino desde la cuna a la eternidad Gracias Marito por cantar el son Agradecido de corazón Amor de padrino desde la cuna a la eternidad